La inseguridad se apodera de Barranca Bermeja. Nuevamente, el distrito es escenario de violencia. Cerca de las siete de la noche, en el barrio del Campestre, como unas siete de la ciudad, vivió un lamentable episodio de atentado sicarial en el que dos personas, entre ellas un menor de edad, resultaron gravemente heridas. Según testigos, la persona se encontraba a las afueras de su vivienda cuando hombres se acercaron y le propinaron dos impactos de bala en su espalda. En medio de la situación, un menor de edad, quien se encontraba asomado a la ventana de su casa, también resultó herido en uno de sus brazos por los sicarios. De esta persona se conoce que fue trasladado en una camioneta a la clínica Magdalena, donde fue ingresado para recibir la atención médica necesaria. Recordemos que en la tarde del día de ayer, Barranca Bermeja fue sacudida por un homicidio en el barrio Planada del Cerro y horas después presentar este atentado sicarial evidencia la inseguridad que se presenta hoy en el distrito.